No sé, pero estamos un poquito, Franklin, huérfano de la institución que debía estar siendo rectora de la juventud y como que hay cierta apatía en el momento. Yo no comprendo el ministro de la juventud de ahora. Yo quisiera verlo y conocerlo, pero este señor deja mucho que desear como ministro de la juventud. Aquí hay 3.886 jóvenes y no he visto que el ministro de juventud, ni siquiera la delegación local, se haya acercado a Alianza Juvenil. Qué pena. La pena por los jóvenes, no por ellos, porque tal vez ya tengan sus situaciones de formación y de futuro resuelto. Pero qué pena para cientos de jóvenes que tienen cifradas sus esperanzas instituciones como esta y que el norte que pudieran ver o tal vez la aspiración que pudieran tener pudiera ser canalizada a través de estas instituciones que mucho o poco aportan a la formación de la juventud y a crear una dinámica de juventud necesaria para ir enrolando a los jóvenes que todavía no estén en todo el medio social que necesita el pueblo dominicano para lograr el desarrollo al que todos anhelamos. Así es que yo particularmente de manera responsable me quejo con todo y ser presidente del partido del gobierno de que el ministerio de juventud de este gobierno hace muy poco por la juventud dominicana. Y yo no sé de la de otros, pero por lo de las romanas no hacen absolutamente nada. Así que de manera responsable yo lo digo, cuésteme a mí, en términos de lo que sea, lo que me cueste, pero esa es la verdad. En este momento hay dos instituciones de la ciudad de las romanas, de jóvenes, las dos, que están pasando por una situación de crisis producto de la falta de apoyo del gobierno central. Es la extensión de la universidad de la UAS que posiblemente, y ojalá que no, tenga que cerrar su puerta por la falta de presupuesto y la misma situación falta de apoyo y de presupuesto de Alianza Juvenil que tenga que correr por la misma situación. Entonces yo no entiendo cómo es que queremos que Quiqueya aprenda contigo o que Quiqueya te jode contigo. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente del partido de la liberación dominicana en la romana, doctora Enrique Martínez. Me permito en este momento resaltar que este aporte de la colección completa de obras literarias del profesor Juan Bosch por parte de la juventud...